¡Buenas tardes chicos! ¿Qué tal estéis? ¡Bienvenidos a Pokémon Agile Random Log capítulo 4! Hoy tenemos que terminar el Montemoon y tenemos que hacer toda la parafernalia de la ruta que está por encima de Ciudad Celeste para poder hacer el gimnasio de Misty. Hoy se viene yo creo que el episodio más complicado que llevamos hasta ahora de la serie y ya con episodios a priori sencillitos como el de ayer perdimos tres Pokémon ni más ni menos así que tengo bastante miedo no os lo voy a negar. A ver otra cosa dije que no podíamos ver a Zelda porque no estábamos en ningún sitio que tuviera centro Pokémon ni PC pero es que no teníamos cinco en el equipo entonces podemos verla perfectamente. Tenemos a Flave B con naturaleza activa le sube la velocidad le baja la defensa no está del todo mal y piel seca es más débil al fuego pero el agua le cura la salud vale problemas de este Flave B pues que para llegar a ser un Florges necesito una piedra día y las piedras días pues me parece a mí que no van a abundar demasiado. Vamos a curarla igualmente porque ahora vienen antes de salir del Montemoon vienen combates complejos así que necesitamos tener a todo el equipo a full de vida. Bien continuamos entonces con el Montemoon este Montemoon es el mismo que el anterior no vamos a capturar otro Pokémon aquí lo que sí que hay objetillos que debería de ir echándole un vistazo. Bueno Team Rocket vamos al lío. ¿Con quién entramos? Emma, Zoro... Deberíamos entrar con Zoro es darle mucha responsabilidad igualmente pero tiene buenas stats ahora que ha evolucionado y necesitamos que se vaya aleviando un poquito. Snubull nivel 15 estaba un nivel por debajo pero bueno no creo que no creo que pase nada. Wessumerang. Uy, hago poco daño eh. ¿Cómo aguantan los Pokémon de la viña aquí? Esto es lo que me... Uy, 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 media vida. No me lo voy a jugar eh. No me lo voy a jugar que tenemos aquí un poquito de RNG que me puede hacer un poquito más de daño y me mata eh. Pero este ataque ¿qué tipo es? Es que no lo sé. A matar a un Pelayo que yo creo que es el que más defiende ahora mismo de todos. Mira falla el resarcimiento también. Eh... Uff, claro. Cuchillada, por ejemplo. Me tira el resarcimiento. ¿No? ¿Más rápido? Bueno sí, a ver, tampoco... Not Pelayo, la verdad que no es que sea muy rápido. Y ahora soy más rápido yo. Es que no tiene mucho sentido esto. Desde el corte que me pegaron ayer a Bramblin, yo no entiendo nada. Vale, Spearow. Vamos a poner a nadie. No tengo ya a nadie. Que era la cosa de los jugadores. Tenía ataques roca y... Y eléctrico, pero ya los he perdido todos con los de ayer. Me ha pegado bastante duro, pero bastante, bastante duro. No sé si toda esta vida me la ha quitado él. Creo que sí, eh. Cuidado. Uff. Eh... No sé qué me ha hecho. Sonaba algo de acero. Puede ser un ataque ala o ataque ala de acero o algo así. Mierda. ¿Y ahora yo qué hago, tío? Meto a Zelda. Zelda como defiende. Si fuera especial, bastante bien, pero de físico... Rebulinchi, eh. Tengo miedísimo, eh. Koke. Vamos con Koke. Es que, ¿otra cosa? Golpe cabeza. Perfecto. Perfecto. Y ahora con Koke pues le metemos o Cannon o Ácido. Ácido que le metemos esta. A ver cuánto le quito. Venga, perfecto. Hay que confiar más en Koke. Nina sube. Nina es que va a prender en Rosk. Esto es para la defensa, ¿no? Pero tenía algo parecido. Rizo algodón. Aumenta muchísimo la defensa. Aumenta ataque, defensa y precisión. Creo que me interesa más este, ¿eh? Me interesa más en Rosk. Por todo lo comenta. Vamos a quitarle rizo algodón. Es verdad que rizo algodón lo aumentaba muchísimo, pero bueno, no pasa nada. Me va a echar un Pampur. A este Pampur le vamos a meter un Cannon o otro Ácido. Vamos con Ácido. Es que, en verdad, con el Stab yo creo que hago más que con el... Ay, joder, tal. Me da igual. Hago más que con Cannon por el tema del Stab. Vale, otro más. Brecha negra. Bueno, me manda a dormir. Joder, si nos sale un Pampur hay que pillarlo, ¿eh? Si nos sale un Pampur hay que pillarlo que tiene brecha negra. Ese ataque, ya sabéis que está muy, muy broken. Vale, sigue dormido. Despiértate, despierta, coque. Joder, ¿en serio? Ya no puede quedarse dormido más turnos. Ahí está. Ácido. Se ha quedado dormido en todos los que podía. Menos mal que no tenía ataques para hacerme este Pampur. ¿Qué más me he echas? ¿Ya está? Listo. Muy bien. Tenemos el Pokevial, pero estamos muy cerca del curandero. Voy a hacer una cámara rápida aquí y vamos a curar. Deja vu. I've just been in this place before. Higher on the street. And I know it's better to go. Go in new. Vale, ya estamos aquí. Seguimos. Entonces, por donde íbamos tenemos más combates por aquí interesantes, como por ejemplo este, pero viene uno más chungo todavía. Vamos a seguir con Zoro. Con la misma estrategia tenemos el Pokevial también entero, así que ya no hace falta tampoco volver arriba. Si hace falta, pues tiramos el Pokevial y listo. Gooper. Vale, esto no debería ser un problema para Zoro, a priori. Pistolita agua, incluso. Bueno, pistola agua es que no hace nada con Zoro. Hay que tirar Wosomerang, ¿eh? Y creo que no lo hago mucho con Wosomerang. Zoro no está pegando tan fuerte como me gustaría. Wosomerang otra vez. Creo que a este Wosomer igualmente lo podemos vencer sin ningún problema, pero que no me venene. Gracias. Pero no está pegando tan fuerte como yo esperaba que iba a pegar, ¿eh? Al haber evolucionado. Ha subido al 16, bueno, que es lo que yo quería. Vamos. Por aquí hay objetillos. De hecho, creo que justo aquí, o en la piedra, ¿no? Es arriba. Bueno, pero igualmente hay objetos porque aquí es donde te daban la piedra lunar y todo el tema, y en este juego también te la dan. Vamos a ir con Nina, que tenemos más o menos el mismo caso que con Zoro. No deberías meterle narices en nuestros asuntos, pero mate para morder el polvo. A ver, polvo hay bastante. Hatrem. Uh, cuidado, ¿eh? Cuidado que nos acaba de poner ya el primero, segunda evolución que creo que nos echan, ¿eh? Vamos a meter un enrosque con mucha confianza de que no nos vaya golpe de cabeza. Además, nos hemos subido la defensa. Maravilloso. Es más, voy a tirar otro enrosque y este combate a Nina se lo cepilla ella solita. Capaz, igual debería haber metido hasta un danza dragón. Que lo voy a meter en este preciso instante. Y de un pisotón debería caer. Ahora mismo soy Dios. O sea, ahora mismo Nina es god. Macho, me tiene que pegar las cinco veces. A ver, pisotón y este debería de caer. Uy, se ha quedado. Ah, pero ha retrocedido. Maravilloso. Pisotón de nuevo. Fuera. Ok. Nina sube de nivel al 16. Casi al 17 también. Es más, sube al 17. No te la haya al 18. Bien. Watrell. Este era un pájaro eléctrico. Vale, pues igual. Pisotón. Y cae de una porque es que el otro es que era la segunda evolución. Por eso me ha resistido. Nina al 17. Muy interesante. Coque al 18. No sé quién más ha subido también al 17. Pero bueno, muchos nivelitos de este combate. Me ha gustado. Oye, coque. Aquí en el medio nos dijimos que evolucionamos el 25. Sí, vale. Ok. Pues venga, seguimos. Entonces, aquí creo que sí que hay objeto. Pues tampoco. Me quedo con todas las ganas. Salvaje. Quita de en medio. Un litleo. No me gusta mucho el litleo, la verdad. Pero aquí hay un objeto. Pluma ímpetu. No me jodas, tío. Vale. Y aquí viene el combate contra el de los fósiles. Que para este vamos a... No sé si tirar o volver a poner otro déjà vu. Es que si tiro el Pokévial ya, hay otro combate después. Chungo. Hay que intentar hacer este combate con el equipo tal y como lo llevamos. Vamos a poner a Coque al primero y para adelante. En las manos que te citas los fósiles los he encontrado ya. Así que me pertenecen. Venga, vamos al lío. Tres Pokémon me sacan. Binacle es uno de ellos. Con Coque a Binacle... Lo dormimos. Capa mágica. Vale. Pues no lo vamos a dormir. Es más. Esto me está vacilando, pero de una manera... O sea, ¿puedo tener más mala suerte? Coque, ¿puedes dejar de dormirte en este capítulo? Por favor. ¿Tengo algo de hoja? Creo que no. Uy, no. No quería. Quería ver los ataques que tenía. Cuidado. Bueno, no sé atacar. ¿Drag of Flechas? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a un Drag of Flechas. Vale, vale. Uh, golpe crítico. Vale, vale. Dos veces. Has oculto. No me hace nada. Vosotros Drag of Flechas y Binacle fuera. Vale. ¿Qué más me sacas? Me saca... Zorro sube el 17. ¿Qué ponía? Morelul. Vale, Morelul. Morelul, Morelul, Morelul. El Drag of Flechas no se lo puedo pegar. El Puño Jet tampoco. El Sombra Bill casi que tampoco. Joder, qué putada, tío. Aquí Coque se me vendría muy bien, pero está dormido, tío. Zelda que ataques tiene, porque eso no lo hemos visto. Colmillo de hielo. Mira, se me viene bien. Renatipo, cosquillas y fuego fatuo. Vamos. Pero Colmillo de hielo físico. Es que Zelda por físico no pega. Vamos con Not Pelayo. Tiramos el Superdiente. Mordisco, cuidado. Bueno, es un Morelul. Es que no tiene ni boca, ¿sabes? Que no me puede hacer más daño. Superdiente. Vale. Ataqueala. ¿Le tiramos otro Superdiente? Yo diría que sí. Y ya un cuchillada. Disparo espejo. Me da un poco igual. Cuchillada. Y listo, Morelul. Vale. ¿Qué es lo último que me saca? Me saca Relor. ¿Qué huevo será esto, tú? Ahí vamos a quedarnos con Pelayo. Ah. Protección. No primero. A ver qué nos intenta hacer. Contraataque. No. No, no, no. Otra vez contraataque no, tío. Otra vez contraataque no. Debería de intentar despertar a Koki y dormirlo. Va a estar tirando contraataques hasta que le sirva hipnosis. Cinta. No, 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 no. Uy, Dios mío. Media vida. Más de media vida. Joder con los contraataques, tío. No me lo puedo creer. Vamos con Zelda que no me interesa del todo. Vamos a quemar este Relor o qué. ¿Qué le hacemos, tío? Lo vamos a quemar para empezar. Contraataque. Me da igual. Hostia, los contraataques me están fundiendo en este lo que he. Colmillo-hielo. Me va a hacer contraataque. Y es que yo cómo lucho contra esto, tío. ¿Cómo lucho yo contra esto, tío? Tengo que matarlo de una. Es que como yo tiene un Draco Flechas y no lo llegue a matar. Vale, y si me tiro a Zelda. O sea, Emma, perdón. Y tiro... Triple golpe. Nada más de nada. Tiro un aullido para asegurarme. Es que lo tengo que matar de un Draco Flechas. Pero bueno, vamos a tirar un aullido para asegurar. Y tiramos un Draco Flechas. Contraataque, perfecto. Ya el Draco Flechas lo tiene que matar. Si o sea, además con la quemadura. Por favor, no me falles, eh. Sí. Uf. Qué rabia me están dando los contraataques, tío. Vale. Ok. Ya no le queda ninguno. Celebrito Miguel. No, Celebrito tenía al final el cabrón. Aquí me da igual porque va a ser un Pokémon Random, así que pillamos el Elixx, por ejemplo. Vale. Ahora tengo que tirar el Pokévial. Ahí está. Ya tenemos a los Pokémon curados, en teoría. Vamos a comprobarlo, efectivamente. Y nos toca ahora combate contra Team Rocket, pero contra un comandante, si no me equivoco. Por eso quería yo tenerlos curados. Aquí está, efectivamente. Vamos a entrar con Not Pelayo, que tenemos protección y es, yo creo que la mejor manera de entrar ahora mismo a un combate. Vamos al lío. Mira, comandante Atlas, esa es la persona de la que hemos hablado. Nos ha estado causando muchos problemas. ¿En serio os habéis dejado de rotar por este chico, pana de inútiles? Soy Atlas, uno de los altos mandos del Team Rocket. Incluso soy el objeto derecho de nuestro jefe. Por eso no permitiré que esta operación salga mal. El Team Rocket le sacará un auténtico valor a los fósiles del MT Moon. Imagínate lo que podríamos hacer con todo el dinero. Podríamos construir hospitales, carreteras, laboratorios. La región de Canto prosperaría. No dejaré que acabes con nuestros bellos proyectos. Prepárate para morder el polvo. Vale. ¿Qué será que va a hacer, señor? Veldum. Veldum, Veldum, Veldum. Puedo meter un puño incremento, puedo meter un superdiente, vamos. Pero lo que vamos a hacer es meter un protección. ¿Y este Veldum qué hace? Reducción. Mala protección mía. Se ha subido mucho la evasión. No me lo puedo creer, tío. Superdiente. No me lo puedo creer la que está liándome este Veldum ahora mismo, ¿eh? Que lleva ya por cuatro en evasión. Y lo... Bueno. Vale. Muy bien, si te apetece. Yo no voy a decirte que no, ¿eh? Me ha bajado el ataque especial, me da bastante igual. Protegemos de este Igli Buff. Agarrón. Vale. Le metemos otro superdiente o vamos con cuchillada. Es que un Igli Buff no tiene mucha defensa, que se diga. Bueno. Otro cuchillado y listo. ¡Ah! Qué cabrón. Vale. Tiramos superdiente. Nos va a cundir. Sí, nos va a cundir más que un cuchillado. Venga. ¿Que me esté dando problema? ¿Es un Igli Buff? Eso... ¿Dónde está listo? Cuchillada crítico, venga. Eso es. No ha sido crítico, pero bueno, no importa. No hemos matado. Es lo importante. Nikit. Nikit podría seguir con Not Pelayo, pero hay que tener cuidado de que no tenga algo siniestro, ¿eh? De la araña. Esto es que me baja la velocidad. No, no puedo escapar. A Pelayo siempre le encierran de esa manera. El pobre tiene que estar hasta los huevos. A Not Pelayo, perdón. Vaya Aranja, Puño Incremento lo debería matar. Respiro. ¿Me está vacilando? Nikit. ¿Me está vacilando? Bueno, a ver. Yo, como si nos quedamos así, Not Pelayo se vuelve indestructible, ¿eh? También te digo. Puño Incremento, Plumerazo, Falla. Pues otro Puño Incremento. Pelayo, Not Pelayo ya tiene por tres en ataque, creo. No sé, pero vamos. Tiene un ataque ahora mismo descomunal. Así que el Presa me quiere aprender ¿quién? Si me podéis aprender algo especial, por favor. Esto no se lo voy a enseñar. Vale. ¿Qué es lo que me ha hecho primero? El Veldum. Triple golpe. ¿Me quiere aprender quién? Zoro. Golpea hasta tres veces seguidas y cada vez más fuerte. Pues igual le quito pistola agua, que Zoro con pistola agua es que no hace nada. Vale, me saca el Veldum, no quiero cambiar. Y Veldum es que de un Puño Incremento le va a hacer mucho daño. O debería, por lo menos. Ha sido crítico, ¿eh? Ojito. Reducción, ya empezamos. Ya empezamos, tío. Por favor, no. No le hago nada a este Veldum, ¿eh? Mira que llevo el ataque subidísimo, ¿eh? Madre mía con las reducciones, hermano. Madre mía, ya no le doy. Ya no le doy más. Es que se ha tirado tres reducciones, que tiene evasión por seis. Que ya no te puedes bajar más la evasión. O sea, subir, por Dios, ya basta. ¿Pero no tiene otro ataque o qué pasa? No entiendo. Madre mía, aquí... Cámara rápida. Bueno, no hace falta. No ha hecho falta cámara rápida, le hemos dado la siguiente. Ok, listo el comandante. No ha sido tan complejo. Me sube Coca al 19. Me quiere aprender malicioso. Vete por ahí, hombre. Zera también sube. Ok. ¿No te han dicho nunca que eres un incordio? No. La verdad que eres el primero que me lo dice. Vaya, vaya. Ahora entiendo cómo has sido capaz de derrotar a mis subordinados. Uy, yo debería de estar hablando así. De todos modos, hemos logrado hacernos con un buen número de fósiles. Espero no tener que repetirte esto de nuevo. No metas las narices en los asuntos del Team Rocket o acabarás lamentándolo. Muy bien, pues listo. Ya estamos llegando a Ciudad Celeste. De hecho, en esta ruta tenemos que capturar... Aquí un objeto. No, no hay nada. En esta ruta hay que capturar y... Me hacen falta cositas, ¿eh? Me hacen falta cositas solo. Especial X. ¿Me podéis dejar de dar este tipo de objetos? O lo voy a pasar regolinchis en los... Me cago en mi estampa. En el gimnasio y los combates que vienen ahora, ¿eh? De verdad. No sé si me deja algún objeto por ahí, que yo he tirado para abajo, pero había camino por arriba, ¿no? A ver, por aquí no hay nada. Y aquí tenemos a dos colgados peleando a sus Pokémon tipo lucha en una lucha clandestina. Y seguramente apostando mucho dinero en ella. Vale. ¿Por dónde tiramos? ¿Por aquí? Calculo yo que será... Bueno, aquí ya se puede capturar, ¿eh? Y hay un objeto. Pues nada, gente. Siguiente posible Pokémon del equipo. Vamos a poner primero a Koke. Para que duerma. Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... Tío, ya vale. Por favor, ya vale. Un... Wildman. No sé qué decirte. No me hace especial ilusión, la verdad. Pero podría haber sido peor, ¿no? No sé. Vamos a intentar dormirlo. Y a ver qué tal nos sale. Alivio. Alivio no me... A mí no me ha aliviado nada Wildman, la verdad. Puedes dormir, loco. ¿Qué, por favor? Es una ballena. O sea, tipo, no tienes que acertar demasiado. Nada. Madre que me parió. Parece peor que el Veldum. Esto es un combate de Lerdos. O sea, uno a hipnosis falla, el otro alivio. Gracias. ¿Y ahora qué hacemos para bajarle la vida a este? Que este... Otra cosa no, pero vida tendrá. Cannon, por ejemplo, ¿no? Le tiramos otro. Sí, le vamos a tirar otro. Igual se despierte y hay que volver a dormirlo. Pero... Mira, pues no. Superball. Y yo creo que este se viene ya conmigo. Uno, dos, tres... Capturado. Pues Wildman capturado y este Wildman se va a llamar Brian. Brian. Sí. Ok. ¿Quiero añadirle a mi equipo? Pues mira, sí. Vamos a añadirle. Vamos a quitar al Flabebe, que es que no. No. Directamente. No tengo más nada que decir. No. Y vamos a ver qué tal. Dócil. Es neutra. Tiene muy buena velocidad y ataque especial. La verdad que la velocidad me la pela, pero de una manera brutal. Le sube la defensa si sube el cambio de estado. Bueno. Oye, no está mal. Yo que sé. A ver, y los ataques. Alivio, sustituto, día de pago y pulso, cura. A ver, los ataques son medio que lo que es. No te voy a mentir, pero bueno. Vale. Vamos a curar y vamos a hacer el combate contra el rival. Llevamos ya 17 minutos y pico de vídeo. Se complica, ¿eh? Se complica para avanzar esto. Dios mío, ¿dónde está el centro Pokémon aquí? Se lo han llevado. No hay centro Pokémon. No estaba siendo rentable en esta ciudad. Curamos y nos vamos a por el rival. Va. Este combate va a ser complejillo porque va... Espérate. Aquí había que hablar para que se fueran o acercarse. ¿Te vienes a Miradores del Faro de la Ruta 24? De vez en cuando se pueden ver Pokémon de tipo agua muy raros. Sí, suena genial. Así pasamos un rato divertido. Vale. Se van para la zona de arriba. Y yo pues voy a ir también porque allí es donde está el fandango ahora mismo. Allí es donde nos tenemos que meter. Bueno, de hecho no. De hecho lo que hay que hacer aquí es capturar y es aquí arriba. Vale. Siguiente posibilidad Pokémon del equipo va a ser un... Un Mienfu. La verdad esto está guapo. Lo que no sé es cómo evoluciona. Me da un poquito de miedo eso. Hipnosis. Dormimos a este Mienfu. Y le vamos a pegar un canon como la copa de un demonio. Canon. Vale. Y directamente Super Bowl yo creo que se viene ya con nosotros. Super Bowl a este Mienfu. 1, 2, 3, capturado. Vale. Mienfu. Mienfu. ¿Tú te vas a llamar? Aitor. Lo vamos a añadir al equipo por el Wild. La verdad porque... En el momento no tenía ni buenos ataques. Aitor. Seria. Vale, naturaleza. Uh. Uh. A ver. Tiene buenos ships en ataque. También los tiene en ataque especial. Cierto es. Pero bueno. Poder arena. Sube poder de ciertos movimientos en una tormenta de arena. Vale. Esto cambiará cuando evolucione. Lo que quiero ver es eso. La evolución. Nivel 34. Bueno. Hay que cargarlo unos pocos de niveles. ¿Y qué ataques tiene? Que no le hemos podido siquiera ver ninguno. Hipnosis tiene también garra umbría. Muy interesante el ataque. Abatidora y doble. Oye, me gusta, me gusta, me gusta. I like Aitor. Ok. Perfecto. Pues. Yo creo que es prácticamente una incorporación. Esto está clarísimo. Es un objeto. Pico afilado para ataques de tipo volador. No está mal. Y vamos a. Es que lo malo de esta ruta es que no voy a poder capturar hasta que no. Hasta que no llegue arriba. Así que vamos a hacer el rival. Y lo vamos a dejar por aquí por hoy. A ver si no acaba en desgracia hoy esto también. Vamos a despertar a Aitor por supuesto y a curarlo. Y vamos al lío. Vamos a darnos de tortas con Eron. Vale. Curamos. Y vamos para allá. Un Dejavu rapidito. Dejavu. I just been this place. Uf. Venga. Vale. Vamos. Uf. Vamos a ver. Hombre fan. Al final has conseguido tu primera medalla. Me dejas muy sorprendido. Y la Pokédeen la está llenando como nos pide mi abuelo. Yo ya tengo más de 30 especies diferentes. Se podría decir que no he nacido para ser entrenador. Ha traído a los Pokémon con mi instinto natural. ¿Quieres ver el equipo de Pokémon que he formado? Venga. Ni Dorino. Vale. Empiezan las segundas evoluciones. Cuidado porque aquí puedo irme al carajo. Pero bien rapidito además. Coque, no me puedes fallar. Coque. De Gasly a entrenador. ¿Vale? No falles esta hipnosis. Es muy importante y tu vida está en juego. ¡Ah! Pero. ¡Buuu! ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es mucho peor. Aún ha fallado, ha fallado. Menos mal. Menos mal. A ver. ¿Qué le hago yo a este tío? ¿Qué le hago yo a este tío? ¿Qué le hago yo a este tío? Wesumerang. Es un poco bastante riesgado hacer este cambio, ¿eh? Pero es que no tengo de otra. Capa mágica. Vale. Me da igual. Wesumerang. Vamos, Zoro. ¡No! Está Zoro ahora mismo con restricción. Cuidado. Bueno, está tirando capas mágicas como un descosío. Me da un poco igual. Vale. Bien, 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 bien. Le queda nada. Tira poción. Si tira poción, te la compro, ¿eh? Perfecto. Porque en este... Ya no la puedo usar más y aquí lo tenemos más o menos solventado. Más o menos. Quiero hacer hincapié en el más o menos. Vale. Pues eso que no fuera. Ok. Nidorino listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Wingle. Wingle con Zoro... No sé si es la mejor opción. Pero vamos a ir porque me gusta ir con la opción más mediocre que tenga. Triple golpe. Puño incremento. Se está subiendo el ataque. Cuidado, ¿eh? Vale. Bueno, bueno, bueno. Triple golpe. Cuidado, que es un pedazo de ataque, ¿eh? No sabía que iba a hacer tanto daño, ¿eh? Not pelayo al 20. Chingling. Seguimos. Vamos flying con esto, tú. Triple golpe. Pimba. Bueno, este no lo estoy quitando tanto. Y se enamora. Y se enamora de Chingling. Represalia. Ay, mamá. Vámonos. Que está enamorado y el amor impide que veamos las cosas con claridad. Vamos con... A ver, podría sacar a Aitor que tiene Garra Umbría. Está un nivel por debajo. Cuidado, Represalia. Aitor, por favor, no te vayas ya. Garra Umbría. Y se acabó. Bien. ¿Me saca algo más? Creo que le queda uno, ¿no? Creo que le queda uno. Tinkatuf. Además, este es el segundo ya, ¿eh? Acero Hada. Este siempre me da un dolor de cabeza. Me lo están echando muchísimo, tío. Uf. Sí quiero cambiar, claro. Vamos a tirar a Pelayo. Tiramos superdiente, ¿eh? Esto es un poco... Está llevando como a este todo el rato. ¿Será como el starter que lo tiene manteniéndose o algo así? ¿Qué ataque me...? No, me voy a tirar superdiente del tirón por estas cosas. Se sube la defensa. Pero bueno, yo voy a... A base de superdientes hasta que ya sea en plan... Nada lo que le quede. Esa va a ser mi estrategia aquí. Está subiendo la defensa por una manera escandalosa, ¿eh? Vale. Es que todavía no lo mato, ¿eh? A no ser de que salga un crítico, no lo mato. Llanto falso me baja el ataque encima. No me lo puedo creer. Ah, no. La defensa es especial. Hazle un crítico. No, no, no. No le hago nada. Tiene que salir crítico. Que es cuando ignora las estadísticas del rival. Bueno, va a caer ya. O sea, si no es este, es el siguiente. Vamos, un crítiquín. Not Pelayo. Ahí le quedó un pez. Aquí me mete un bombazo ahora. No, no, no. Venga, listo. Se acabó. Dale. Eso es. Listo. Finito. Ok. No ha habido pérdidas hoy. Yo pensaba que iba a ser un combate, o sea, un capítulo jodido, ¿eh? Aitora, el 18. En realidad me estaba dejando ganar. Qué movilidad que has progresado. Aunque sea perrosamente, te contaré algo. Haré otro lado del puente vivo un famoso pokémoníaco llamado Billy. Conseguí convencerle para que me enseñara unas cuentas Pokémon raros. Y así he conseguido llenar un poco la Pokédex. Es lo que tiene tener un montón de gentes. En la vida hay otras cualidades, aparte de la fuerza. Así, pues venga, vete a vender, yo qué sé, cafés por ahí. De comercial. En fin, mejor me voy hasta luego. Bueno, gente. Lo dejamos por aquí, que se nos ha ido otra vez la duración un poco del capítulo. Gracias a todos por haber estado por aquí hoy. Y nos vemos mañana con más. Adiós. 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 Gracias por ver el video.